Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa y en el día de hoy vamos a tocar un tema que es importantísimo para América Latina e incluso para el hemisferio americano que son las recientes elecciones en México, elecciones federales a la presidencia a partir de las cuales fue elegida la candidata pues favorita por plantearla de alguna manera Claudia Schenbaum que representa pues una alianza de partidos y que recoge un partido fundamental que es Morena apoyada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para hablar de Claudia Schenbaum y su victoria y lo que representa para la política mexicana pues nos acompañarán el día de hoy Azul Aguiar Aguilar quien es doctora en ciencia política, profesora de la IT de la Universidad Jesuita de Guadalajara y pues quien es una conocedora en detalle de la política mexicana. Profesora Aguiar, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias profesor Patiño, un gusto acompañarles el día de hoy en su programa. Pues profesora Aguiar, yo quiero arrancar pues preguntándole por algo que es importantísimo y es que las recientes elecciones mexicanas pues participaron más de 60 millones de votantes. De estos 60 millones de votantes pues Claudia Schenbaum representó la victoria con más de 35 millones 924 mil 519 votos según el reporte oficial y el partido Morena termina arrastrando 82 escaños de los senadores y 373 de los diputados, lo que para el caso colombiano sería equivaldría como a la Cámara de Representantes. Estamos frente a una victoria aplastante en términos de garantías democráticas y en términos de digamos resguardo a una especie de garantías de libertades a la oposición, etcétera. Ha habido todo un debate si esto es una especie de retorno al sistema de partido único, al viejo PRI o frente a que estamos. ¿Cómo es su perspectiva? ¿Cómo lo evalúa? Claro, sí la victoria de Morena en las últimas elecciones fue contundente. Digamos, uno esperaba unos resultados más o menos altos y de una gran diferencia en el porcentaje de votos entre la primera y la segunda candidata. Sin embargo, lo que sí no esperaba la oposición ni la academia ni muchos de los opinólogos, por ejemplo, tenía que ver con lo de la Cámara y las cámaras particularmente, esto es, que obtuvieran también una victoria amplia en el poder legislativo. Y esto, pues sí cambia mucho el escenario político que tenemos en el país porque recientemente, a inicios de este año, el presidente Andrés Manuel mandó un conjunto de reformas constitucionales, entre ellas reformas a la Suprema Corte, reformas a la Constitución relacionada con la Seguridad Pública y la Guardia Nacional, reformas al sistema electoral, reformas relacionadas con el Instituto Nacional Electoral y otros organismos autónomos, que por ahora están a punto de empezar a discutirse, gracias a esta victoria, el próximo 1 de septiembre cuando entran las cámaras, cuando entra el Poder Legislativo, cuando entra el Senado y cuando entra la Cámara de Diputados. Si bien estamos esperando los resultados y la confirmación de la distribución de los asientos de representación proporcional para la Cámara, para las cámaras, hay una tendencia para confirmar un triunfo de Morena en la Cámara de Diputados y, digamos, una casi mayoría, una casi mayoría como para reformar la Constitución de las dos terceras partes en el Senado también. Creo que estarían quedándose a cuatro asientos en el Senado para alcanzar la mayoría de las dos terceras partes que les permite reformar la Constitución. Y bueno, este es un tema sumamente relevante para México, para América Latina, porque estas propuestas, como dije, están ya en la Cámara y la nueva presidenta ha señalado que está con la disponibilidad de ir adelante con varias de estas. Incluida, por ejemplo, ha mencionado al menos cinco reformas que se van a discutir iniciando septiembre, que son la reforma al Poder Judicial y otra importante que tiene que ver la reforma al sistema electoral en materia de la existencia de diputados y senadores de representación proporcional, así como la no reelección que se aprobó hace un par de años, hace casi diez años, relacionado con la reelección de municipios y diputados federales y locales. Bueno, hay una pregunta que es clave, digamos, en este contexto, y es definir el carácter de quién es Clave Schenbaum, si es una política populista o es más tecnócrata, y esto además tiene que ver con su formación científica, su papel en la academia, pero realmente las trayectorias políticas de los dos políticos son completamente diferentes. López Obrador viene del viejo PRI, viene del viejo PRI con una disidencia marcada en la década de 1992, que atrasaba el PRD y luego el partido Morena, mientras que Clave Schenbaum viene del Partido Comunista Mexicano, incluso con una trayectoria de judíos laicos que han militado fuertemente del Partido Comunista Mexicano, y una izquierda incluso en el sentido mucho más tradicional, pero menos marcada por el populismo de López Obrador. ¿Quién es Clave Schenbaum con respecto a esa herencia populista o no de López Obrador? Bueno, pues para responder esta pregunta y con la evidencia que tenemos hasta ahora, lo que podemos decir es que no hay mucha diferencia entre Claudia, a pesar de los diferentes perfiles que ambos tienen y las trayectorias políticas entre Claudia y López Obrador. ¿Y por qué afirmo esto? Pues porque hasta el día de hoy, digamos, no ha habido un desmarque claro por parte de la virtual presidenta electa con relación a temas clave como los que mencioné en mi intervención pasada, es decir, con respecto a la reforma judicial, con respecto al sistema de representación proporcional. Digamos que la agenda que Claudia ha dejado ver hasta ahora ha sido una agenda que es la de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esto puede cambiar, claro que puede cambiar. Una vez que ella asuma la presidencia, digamos que podríamos tener un escenario distinto. Sin embargo, con la evidencia que tenemos hasta ahora, no podemos afirmar que tengan dos perspectivas distintas de hacer política, sino simplemente, digamos, hay una reafirmación del proyecto de Andrés Manuel. Ella lo ha dicho en múltiples ocasiones. Su proyecto, de hecho, le llama el segundo piso de la cuarta transformación. No es solo retórico, es, digamos, tiene implicaciones políticas importantes, sobre todo en la agenda que quieren avanzar el primero de septiembre. Esperemos que cuando llegue a, tome posesión en octubre, ella toma posesión en octubre, ahí la situación, pues, cambia. Sin embargo, pues, ir más allá de si va a cambiar o no va a cambiar, pues, nos pone en una situación que hay para las profesoras y los científicos como usted y yo, es difícil de avanzar, ¿no? Pero con lo que hemos visto hasta ahora, difícilmente se puede hablar de dos agendas distintas, a pesar de los backframes que tienen diferentes. De hecho, uno podría pensar que uno de los puntos más curiosos es esta reafirmación del proyecto de López Obrador de elección popular de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Así es, digamos, uno habría esperado que con el tipo, por ejemplo, de gabinete que está, está nombrando, tuviéramos, pues, un tipo de propuesta política distinta. Y definitivamente, lo que ella ha afirmado es que va a haber diálogo, mientras que su partido dice sí va a haber diálogo, pero eso es algo que no va a cambiar la reforma constitucional en materia, por ejemplo, de la elección popular de jueces, no va a cambiar tampoco lo relacionado con, pues, la creación de un nuevo ente que sustituya al Consejo de la Judicatura Federal. De hecho, estamos, creo que el día de ayer hemos empezado con los diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial, que van a ir hasta primero, hasta mediados del mes de julio. Y, sin embargo, el posicionamiento de Claudia ha sido muy evasivo en decir no vamos a hacer una reforma que, digamos, prácticamente, pues, destruya lo que se ha construido ahora en términos de carrera judicial. Tenemos 30 años de carrera judicial y en materia de independencia política, que si bien se necesita cambiar el sistema de nombramiento, la propuesta que está haciendo el presidente no es la mejor, ¿no? Y no ha salido su equipo tampoco a decir una, a decir que va a ser una reforma que, digamos, vaya en contra de lo que está propuesto hasta ahora. Dos de los grandes desafíos que se vienen a México en este contexto son uno el de seguridad y otro el económico. En el de seguridad hay, pues, cifras que son realmente aterradoras. Más de 30.000 asesinatos al año, a veces 35.000, 37.000. En algún momento se habló, incluso en algún momento, del sexenio de López Obrador de más de 100.000 muertos en alguno de estos años. Hay un elemento que es importante en este contexto y es que, en realidad, la seguridad ha sido uno de los grandes fracasos de López Obrador y sus políticas de seguridad no fueron contundentes. Y además estaba aquel lema que, por lo menos en muchas partes de América Latina, recibimos como desafortunados, que era el de más abrazos, menos balazos. ¿Cómo podrá resolver Claude Schenbaum sin una reconceptualización completa del sistema de seguridad y defensa de México el problema de seguridad? Bueno, esa es una pregunta clave para el futuro de la democracia en México, no solamente el tema de la reforma judicial, pero yo estoy segura que la política de seguridad en México no solo va a estancarse, sino va a empeorar. ¿Y por qué lo digo? Porque la actual presidenta, la actual virtual presidenta, no está proponiendo una agenda diferente en materia de políticas de seguridad. De hecho, acaba de salir el día de ayer a reafirmar que lo que va a hacer es profundizar la militarización de la seguridad pública, dando la Guardia Nacional, que es esta institución que se crea a inicios del gobierno de Andrés Manuel para enfrentar al crimen organizado, pero que es de carácter civil en términos de Iure, aunque de facto se ha configurado como una institución militar, es decir, compuesta únicamente por militares a pesar de que tiene un mando civil. Bien, pues Claudia lo que está proponiendo es precisamente una reforma constitucional para pasar la Guardia Nacional a la Serena, la Secretaría de la Defensa Nacional, y militarizar completamente la seguridad pública. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que lo que hemos visto en los últimos 20 años casi, en donde hay una política de seguridad centrada en los militares, en la inteligencia policial, donde hay una política de seguridad que privilegia el ataque al crimen organizado de manera frontal, es decir, piensan que deteniendo o eliminando capos se puede luchar contra el narcotráfico y no, por ejemplo, no ha habido una política de seguridad que ataque principalmente lo que es los profits, los beneficios del crimen organizado, ¿no? Entonces, mientras no se ataquen los beneficios del crimen organizado, sus empresas, sus cuentas, no vamos a poder lograr nada en materia de seguridad en este país, ¿no? Un segundo punto que es súper relevante y quiero destacar tiene que ver con una reforma profunda a la Fiscalía General de la República que no se ha dado. Entonces, si el problema que tenemos actualmente, no solamente con el crimen organizado, sino con el 99.8% de impunidad en casi todos los delitos que se cometen en este país, es gracias al tipo de fiscalías que tenemos, que son fiscalías dependientes, que son fiscalías no profesionales y que es algo que ningún partido político, ni siquiera Morena, quiso cambiar, ¿no? Entonces, mientras no cambie quien es conocido como el portero de la justicia, esto es, el Fiscal General de la República o los fiscales estatales en los estados, mientras estas personas no sean independientes, no sean profesionales y no rindan cuentas, no podemos esperar ningún tipo de cambio en materia de políticas de seguridad, ¿no? Entonces, si lo que hemos visto en los últimos años es un incremento, porque eso es lo que hemos visto, del número de asesinatos y del número de desapariciones por año, lo que podemos esperar con la política de seguridad que nos está proponiendo el nuevo gobierno es seguir viendo estos incrementos en los próximos años, ¿no? Porque, pues, la evidencia la tenemos. Tenemos 18 años de evidencia empírica que han mostrado que esa, ese tipo de política de seguridad no es la respuesta. En lo económico, uno podría decir que en general Andrés Manuel López Obrador lo hizo bien y alguna cosa, pero tiene que ver con dos circunstancias fundamentales. Uno es que México está al lado de la frontera de los Estados Unidos y en todas las disputas comerciales entre México y China, México ha salido beneficiado porque, digamos, está frente, experimentando una reubicación de empresas de todo tipo que abastece el mercado norteamericano y al haber recibido todo tipo de inversiones y hay, digamos, una dinámica económica importante y, sin embargo, la inseguridad, digamos, de dinámicas delincuenciales afecta gran parte del desarrollo económico mexicano, los carteles de la droga, la incapacidad del control territorial, etcétera. Y de otro lado aparece un, una, una, digamos, realidad y es hasta qué punto Claiborne Schenbaum podrá mantener una especie de buen contacto, como había dicho López Obrador con el patronato mexicano. Y esto lo digo a propósito de un artículo que publicó en la última semana de Economist, creando una seria alerta sobre hacia dónde podría ir el gobierno de Claiborne Schenbaum con prácticamente con todo el poder, como ya nos lo explicabas hace un momento, con esta mayoría, supermayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, en la cual puede ser todo tipo de reformas prácticamente sin ninguna, sin ningún control de la oposición. ¿Cómo prevés que se vaya a dar la dinámica económica de Claiborne Schenbaum en este sexenio? Bueno, ahí tendríamos que hacer como varios puntos, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con que el crecimiento del país no ha sido alto, ¿no? En los últimos años, digamos, hemos tenido en promedio un crecimiento de al máximo un por ciento del PIB. Y entonces eso es algo que le va a costar a Claudia. Y tendríamos que ver, por ejemplo, cómo eso se traduce y cómo se comportan también otras partes de nuestros ingresos, como el petróleo, como las remesas, que cómo esto le va a ayudar a seguir, por ejemplo, con los programas de transferencias de dinero que hace Morena hacia grupos vulnerables, como, por ejemplo, los de la tercera edad, las madres, prácticamente se ha universalizado la recepción de estas transferencias, ¿no? Sin embargo, muchos analistas que son especialistas en temas económicos apuntan a que esta es una política insostenible en el largo plazo, ¿no? Y habría que generar algún tipo de reforma fiscal que pudiera, digamos, contribuir a crear una mejor distribución de los ingresos, no solo a partir de transferencias y de estos, de este tipo de, de programas dirigidos a las personas vulnerables, sino también tener una reforma fiscal progresiva, algo que no está en, en la agenda política de Scheinbaum. Entonces, creo que si este es un punto importante al cual tendríamos que ponerle cuidado, porque no creo que, no creo, no porque lo haya investigado, sino porque otros colegas lo han hecho, pueda sostenerse por otros seis años el modelo de distribución de recursos que tenemos sin cambiar la política fiscal que tenemos. El último punto que quiero preguntarte, profesora Aguiar, es que hay un, digamos, un evidente hecho en el gobierno de López Obrador, es una especie de aislacionismo con respecto a América Latina, dado en el marco de una especie de pérdida de protagonismo de México a su relación abierta con los países de América Latina, y si bien ha habido algunas pequeñas incursiones, en realidad el grueso de la política exterior mexicana ha quedado casi que dirigida a los Estados Unidos, muy separada del resto del mundo, ha perdido grandes protagonismos y grandes escenarios de diálogo y, digamos, análisis global e incluso contrario a lo que había sido la política exterior mexicana, muy sesgado también en el análisis de las interpretaciones de los conflictos globales. ¿Cómo cambiará la política de Claudia Sheinbaum, la política exterior con Claudia Sheinbaum del Estado mexicano? En este punto yo sí estimo que con el tipo de perfil que tienen ambos, la política exterior de nuestro país va a comenzar a cambiar y un poco regresar a lo que antes hacíamos de estar presentes en diversos foros, no solo de América Latina, sino diversos foros que son importantes para México en el mundo. Con el nombramiento del ex rector de la UNAM, de la fuente, creo que la política exterior en México puede regresar a posicionarse. Digamos que la perspectiva global que tiene Claudia no es comparable en ningún momento con la perspectiva global que pudiera tener Andrés Manuel. En ese sentido yo sí estimo que pudiéramos regresar a una política exterior mucho más activa, mucho más incisiva de tener, por ejemplo, posicionamientos claros en conflictos como los de la guerra en Ucrania, la guerra en Israel y Gaza, tener posicionamientos también claros y aquí no estaría tan segura, pero quisiera poder llegar a visualizar una nueva relación distinta a la que hemos tenido hasta el día de hoy con gobiernos autoritarios. Sin embargo, esto todavía no es claro en la política exterior de Claudia, no se ha desmarcado de gobiernos que sigue privilegiando, o sea, que sigue privilegiando una relación de política exterior solo por ser de izquierda. Por ejemplo, estoy refiriéndome a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua en el caso de América Latina. Esperaríamos que esta política cambiara, dada la persona que acaba de ser nombrada como secretario de Relaciones Exteriores. Digamos, no puedo evitar una pregunta que se me estaba pasando, que es muy importante desde el punto de vista académico. El gobierno de López Obrador fue muy fuerte a partir del CONACYT en contra de reconocimientos de investigación, apoyos a los mexicanos de las universidades que han sido muy importantes para el desarrollo científico y académico de México y que sufrieron, digamos, grandes alteraciones en este gobierno, incluso la exclusión de los investigadores de las universidades privadas y una serie de discriminaciones. ¿Prevés que se vaya a producir un cambio en esta política tan cuestionada? Esperemos que se produzca un cambio en la política que se ha llevado hasta ahora desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Por ahora se le ha dado estatus, se le ha cambiado el estatus de este consejo que era dependiente de otra secretaría. Se le ha dado el estatus de Secretaría de Estado al Consejo de Ciencia y Tecnología en México. Entonces esto puede ser una buena señal, sin embargo también puede ser una señal en la que el gobierno que esté en el poder pueda interferir de manera más directa en la ciencia, como lo hizo el gobierno de Andrés Manuel. Actualmente la ley general de ciencia que llevaron adelante ha obtenido una suspensión provisional por parte de la Corte y se está esperando la sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque este es un problema que afecta no únicamente el desarrollo de la ciencia en México, sino también afecta la posibilidad de que las personas que hacemos ciencia nos quedemos acá. Yo conozco a muchos colegas que han tenido que irse del país por este tipo de políticas que comenzaron a implementarse durante el gobierno de Andrés Manuel. Ustedes seguramente también conocieron el desalentador y preocupante y la preocupante persecución de científicos desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Vamos a tener como titular de esta secretaría también a una científica de la UNAM, expresidenta de la Asociación Mexicana de Ciencias, por lo que el escenario podría cambiar. Sin embargo, habría que esperar para tener una mejor evaluación, sobre todo de confirmar que la ciencia es algo distinto a las posturas ideológicas del partido que esté en el poder. Y esto, pues, necesitaríamos esperar tiempo, algún año, para poder entender mejor si este nombramiento va a ser un cambio. Lo que sí creo es que lo que hemos perdido en materia de ciencia y tecnología va a costar tiempo recuperarlo. Estos son los grandes problemas a los que se enfrentan los países cuando políticos con pocas credenciales democráticas llegan, cambian políticas y después es muy difícil revertirlas, por diferentes razones relacionadas con las burocracias, pero también por diferentes razones como el presupuesto. Profesora Azula Aguiar, le agradezco mucho su participación en Punto Crítico de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias, un gusto haber estado con ustedes y cuando quieran, dialogamos. Los esperamos todos ustedes en una próxima emisión de Punto Crítico. Muy amables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!